¿Desconfíanse en los organismos electorales? Una encuesta de Datum para el Comercio revela que el 63% de personas encuestadas dice no confiar en la transparencia de los organismos electorales para realizar las elecciones presidenciales del año 2026. Dicen que no confían. El 32% afirma que sí confía, mientras que el 5% dice que no sabe. No sabe si confiar o no confiar. Y como dije, esto resulta preocupante porque a futuro cualquiera podría decir que no reconoce los resultados y esto tendría algún eco, pues como vemos están dadas las condiciones para esta desconfianza. Para esta desconfianza el 63% no es poca cosa. Y si bien no existen pruebas para afirmar que en el año 2021 se produjo un fraude electoral, lo que sí hubo fueron algunas irregularidades denunciadas en su momento. Lo que llevó a pedir, por ejemplo, que se realice la auditoría de las actas, cosa que se rechazó y se denegó. Y hubo otros elementos que también se denunciaron y que pusieron en duda a algunos organismos, como por ejemplo que se inscriba una plancha presidencial incompleta. Eso fue uno de los elementos, ¿no? Porque Perú Libre solo llevó a una vicepresidenta, que fue Dina Boluarte. No se pudo inscribir a un segundo vicepresidente. Fue una plancha incompleta. Y el otro aspecto es que, según la ley, ningún trabajador o funcionario de un organismo electoral que forma parte del sistema electoral puede participar en un cargo de elección popular. Si lo quiere hacer, tiene que renunciar. Y esto no ocurrió porque la señora Dina Boluarte, que era jefa de la oficina RENIEC de Surco, postuló como primera vicepresidenta en la plancha presidencial de Pedro Castillo, del partido Perú Libre. La señora Boluarte recién renuncia a RENIEC en abril del año 2022, cuando ya era gobierno. Entonces ahí hubo una clara irregularidad o una clara... Bueno, se quebró la ley. El Jurado Nacional de Elecciones permitió esa inscripción y no objetó, por ejemplo, que la señora era jefa, era funcionaria de un organismo que forma parte del sistema electoral. Por eso, ante esta preocupante realidad que el 63% dice no confiar en los organismos electorales para que organice las elecciones del año 2026, es urgente que los organismos electorales y sus autoridades trabajen en recuperar esa confianza y trabajen en hacerse más transparentes, es decir, en transparentar aún más sus instituciones y convencernos de la idoneidad de sus titulares. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, que es su presidente, deja el cargo en diciembre de este año y la Corte Suprema debe designar a quien lo reemplace. En el caso de la OMP, como ustedes recordarán, el señor Piero Corbetto no fue reelegido, por decirlo de algún modo. Su periodo terminaba o debía haber terminado en agosto, es decir, a fines de este mes, pero la Junta Nacional de Justicia lo religió o lo ratificó luego de que en primera instancia le fuera denegada esta ratificación. Pero Corbetto apeló y una vez que se incorporaron los magistrados Saldo Vázquez en el sello a la Junta Nacional de Justicia, Corbetto fue ratificado y podrá estar en las próximas elecciones del año 2026 como jefe de la OMP. De ahí que es importantísimo, como dije, que se trabaje en recuperar esa confianza. Tienen dos años, tienen dos años para trabajar, para ser más transparentes y para convencernos de la idoneidad. Aún están a tiempo, OMP, Jurado Nacional de Elecciones y RENEC, aún están a tiempo de trabajar en esa confianza, de trabajar en hacerse más idóneas las instituciones, porque unas elecciones deben tener el 100% de garantía, es decir, que los ciudadanos debemos confiar al 100% y saber que las elecciones están en manos de organismos intachables. RENEC, OMP y Jurado tienen mucho por hacer y los ciudadanos estaremos expectantes. ¿Y usted qué opina? ¿Se recuperará la confianza? ¿Cómo se llevarán a cabo las elecciones del año 2026? Déjenos sus comentarios y suscribas al canal de El Comercio y conmigo de lunes a viernes en Mirada de Fondo.